Yo nunca, jamás he dejado el plato calato. ¿El plato calato? ¿Plato calato? No. No hay alimento. A mis tallarines yo les pongo su buena presa de pollo porque si no, no pasa. Tiene que ponerle algo ahí, sus mollajitas. Por eso que ha salido así. Todo zapatón. A los 12 años ya no le quedaban ni zapatos. Bicampeona panamericana, o sea, dos medallas de oro tiene. Los retros me llaman hasta el cuello. Tengo que estar con la derecha, izquierda, con la delfín, abajo, arriba, abajo, arriba. Y ha salido chato, gordo, panzón, y este ha salido flaco, alto. Para que mis hijos sean más grandes que yo, nunca dejo un plato calato. Pollo San Fernando, la proteína de la buena familia.